Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol en este viernes 18 de marzo, donde comenzamos destacando los titulares más importantes de la jornada. Comenzamos. Los trabajadores de mantenimiento de jardines denuncian la grave situación en la que se encuentran y sobre la que llevan reclamando soluciones desde el comienzo de legislatura. Maite Deus confirma que los presupuestos de Ferrol para este ejercicio en breve estarán encima de la mesa y que será un documento continuista. Alcaldes de la comarca recibieron en el Ayuntamiento de Ferrol a una representación del transporte para interesarse por sus demandas. Los trabajadores de mantenimiento de jardines denuncian la grave situación en la que se encuentran y sobre la que llevan reclamando soluciones desde el comienzo de la legislatura. Esta mañana, Ferrol en Común ha querido apoyar a los trabajadores del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines en la rueda de prensa que ofrecieron para denunciar la situación en la que se encuentran y para la que llevan reclamando soluciones durante todo el tiempo que va de legislatura. Y es que el Servicio de Mantenimiento de Jardines lleva sin contrato desde 2009. Fueron muchos los intentos de realizar un nuevo pliego de condiciones que aglutinase todas las mejoras, demandas y necesidades que tienen, pero los intentos quedaron frustrados hasta este momento en el que los trabajadores ya se encuentran en una situación grave, como hoy explicaban en rueda de prensa. Los trabajadores llevan 13 años sin ninguna regulación aplicable. Están sufriendo unas condiciones de trabajo denigrantes. No lo dicen los trabajadores, sino lo reflejan actas por infracción muy grave de inspección de trabajo. Llevan a la espera de un pliego de condiciones, pues, varios años. Tras diferentes gobiernos, el señor Ángel Mato entró hace tres años, prometió que iba a ir de inmediato un pliego de condiciones de jardines para regularizar el servicio y a día de hoy no hay nada de nada. Y al mismo tiempo está consintiendo, es consentidor claro de esta situación y aparte la mantiene en el tiempo. Es claramente una negligencia en la gestión de Ángel Mato. El enésimo compromiso de esta corporación ha sido que dentro del último, del primer trimestre del ejercicio 22, las condiciones del pliego y condiciones de jardines estaría tramitado ante el pliego. Ni los trabajadores han tenido posibilidad física de participar en ese borrador, supuesto, y por lo que nos trasladan los grupos municipales que están presentes hoy aquí y sus portavoces, tampoco se ha contado con ellos. Es decir, pretende dar lágrimas en el tiempo. En la actualidad son muchas las circunstancias que han cambiado y se encuentran con una maquinaria vieja sin adaptar las tareas que tienen que llevar a cabo y sin cumplir las condiciones necesarias para realizar un servicio de calidad. Por otro lado, las instalaciones de las que disponen se encuentran en un estado lamentable, donde ni siquiera disponen de agua caliente. Asimismo, la superficie de trabajo cada vez es mayor y los trabajadores cada vez son menos y en peores condiciones laborales. Unas condiciones que podrían mejorar en cuanto el pliego del contrato esté aprobado por el Gobierno, pues los propios trabajadores han acordado con la empresa una mejora en sus condiciones laborales, pero no serán aplicables hasta que esté en vigor el nuevo contrato con el Ayuntamiento. Esta situación llega a afectar a un total de 30 trabajadores. Ahora mismo somos 23, 23 en plantilla, no, somos, realmente somos 30. Cuando empezó el tema 30, pero realmente trabajando sobre 23 personas. Porque hay gente de baja, precisamente lo que decía yo, de que hay mucha gente que está trabajando en malas condiciones y mucha gente que está trabajando tiene problemas de espalda, se ocupa de esto. Entonces, al final, quienes se han perjudicado son nosotros. Si no trabajamos, tenían que tener maquinaria, nuestros tractores y otras historias que tienen que tener para hacer saludes. No los tienen. Eso, me imagino que es consecuencia, que el pliego no lo aplica. Yo no digo que este concilio sea, porque esto ya viene de atrás, no es decir, ahora es decir, vamos a echar la culpa a este. No. Esto ya viene de atrás. Esto tiene que ser revisado ya hace mucho tiempo. Porque maquinaria falta. Y llevamos desde el 2009, ya empezamos antes, porque nosotros aquí hay gente que lleva 24 años trabajando. Y desde el 2009 hasta aquí hubo mucho tiempo para hacer reformas y meter maquinaria y condiciones de trabajo. Tenemos el mismo salario desde hace, es decir, tenemos las mismas cantidades de hace, de 2009. Es decir, nosotros no cobramos en función, porque estamos cobrando un 0,35 por encima de lo que estaba pactado desde el 2009. Por lo que cada día que pasa están trabajando en precariedad y sin los recursos adecuados, esperando a que el gobierno socialista tenga bien aprobar el nuevo pliego. Ese nuevo pliego lleva vueltas casi dos años, un tiempo en el que abundan las buenas palabras, dicen, y las promesas por parte del gobierno, pero ni una sola actuación, ni un solo avance en la elaboración de este pliego. En este sentido, los grupos de la oposición ya reclamaron en varias ocasiones transparencia y participación en la elaboración de este pliego, con el fin de conocer su contenido y poder mejorarlo siempre en pro de los trabajadores. Hasta el día de hoy siguen sin tener ni una noticia de este borrador. Por otro lado, Maite Deus confirma que los presupuestos de Ferrol para este ejercicio, en breve, estarán encima de la mesa y que será un documento continuista. La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ferrol, Maite Deus, ha visitado esta noche el plato de televisión de Ferrol para llevar a cabo la entrevista en espacio abierto y cuando se le ha preguntado por los presupuestos para este ejercicio, ha afirmado que están trabajando en ellos y que espera que puedan estar pronto encima de la mesa y ya ha adelantado que el documento económico será continuista con respecto al de 2021. Estamos con los presupuestos. A ver, este año es verdad que nos hubiera gustado en el mes de febrero tener los presupuestos. Pero, ¿qué pasa? Partimos de que hemos aprobado un presupuesto del 2021 en octubre. Hay que cerrar las liquidaciones, la liquidación del 2021, hay que hacer la incorporación de remanentes, hay todo un procedimiento que hay que hacer y que entonces se acaba de terminar, aún va a ir a pleno, la liquidación del 2021. Se acaban de, esta semana, de incorporar los remanentes para poder pagar todo lo que quedó pendiente y todo esto. Y entonces ahora se está con el presupuesto del 2022. Y el presupuesto del 2022, yo espero que en breve esté encima de la mesa y se pueda negociar. Va a ser un presupuesto bastante continuista porque el presupuesto grande se ha presentado en el 2021. Hay muchas obras que ejecutar, hay muchas cosas que hacer y tenemos mucho trabajo por delante. Y creo que, pero creo que sí, que el presupuesto, si cuenta con el apoyo de los grupos, que debería de contar, porque realmente va a ser un presupuesto de continuidad con el que había. Y que ahora lo que queda es eso, trabajar, trabajar y trabajar, pero para eso es necesario también tener el presupuesto aprobado. Cambiamos de asunto. Alcaldes de la comarca recibieron en el Ayuntamiento de Ferrol a una representación del transporte para interesarse por sus demandas. Una representación del transporte de mercancías y otros colectivos que se encuentran en huelga desde el pasado lunes se reunió esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol con alcaldes y concejales de la comarca para trasladarles sus principales reivindicaciones. Se trató de una reunión acordada ayer por el alcalde de Ferrol y el presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos, es decir, Ángel Mato, con portavoces del sector con motivo de las dos visitas que el regidor hizo ayer en el polígono Río de Pozo, uno de los puntos de la comarca donde estos colectivos, en los que también se incluyen miembros del campo forestal y de la ganadería, están desarrollando sus protestas. Sus representantes formularon las reivindicaciones que los movieron a poner en marcha estos paros. Estas están centradas, tal y como reiteró Mato, tras el encuentro en el gran incremento de precios que están experimentando los combustibles y las materias primas, lo cual les impide, aseguraron, desarrollar su actividad sin incurrir en pérdidas económicas. Apuntaron también que los costes de la electricidad, que afecta especialmente a los ganaderos, Por su parte, los alcaldes y concejales presentes en la reunión se comprometieron a trasladarles esta problemática a las administraciones competentes, es decir, al Gobierno central y autonómico, con el fin de que se puedan articular medidas orientadas a paliar una situación que desde el sector describen como crítica. El encuentro sirvió también para emplazarse a una nueva reunión el próximo lunes, con la intención de hacer extensiva a las tres comarcas y que así puedan participar representantes municipales tanto de Ferrolterra como de Laumé y Ortegal. En otro orden de asuntos, Oncología del Chuf organiza nuevamente un encuentro de cáncer de pulmón con presencia gallega y nacional. Este es el tercer encuentro de inmunoterapia en cáncer de pulmón organizada por el oncólogo del Complejo Ferrolano, Javier Alonso, y con el laval del Grupo Gallego de Cáncer de Pulmón al que pertenece. La inmunoterapia en el cáncer de pulmón es la protagonista de este tercer encuentro científico que reúne en el área sanitaria de Ferrol a diversos profesionales en torno a este cáncer tanto de Galicia como de otros hospitales de toda España. Esta tarde en el Salón de Actos del Hospital Naval del Complejo Hospitalario de Ferrol un total de 60 profesionales, la mitad de ellos acudieron en modalidad presencial y la otra mitad en remoto, han abordado esta cuestión en el tercer encuentro de inmunoterapia en cáncer de pulmón. Por otro lado, a Fundación inicia su ciclo de cine Mujeres. A Fundación la Obra Social de Abanca presenta el ciclo de cine Mujeres formado por películas en las que las mujeres son las protagonistas y en las que se tratan temas como la reivindicación de derechos, la soledad o el trabajo digno. Un ciclo transversal que tiene como eje vertebrador el empoderamiento de las mujeres. Las películas La Favorita, Una Cuestión de Género, La Buena Esposa y Toni Erdam son las escogidas para formar parte del cartel de este año. Se proyectarán en las sedes de la Fundación de Acoruña, Ferrol, entre otras y las proyecciones son en versión original subtitulada para Personas Sordas. El próximo lunes 21 de marzo a las seis y media de la tarde se proyectará la película Toni Erdam. Por otro lado, el cronista oficial del Camino Inglés presenta un libro que recoge los nombres de los peregrinos desde Reino Unido entre el siglo XII y 1909. La Universidad de Newcastle acogió la presentación del libro La Peregrinación a Santiago de Compostela desde Gran Bretaña, una aproximación preliminar. Obra del periodista ferrolano Cristóbal Ramírez, cronista oficial del Camino Inglés, un libro editado por la Asociación de Municipios del Camino Inglés, la Diputación de Acoruña y la Universidad de Newcastle, que se encargó de su traducción al inglés. A la presentación asistieron el diputado delegado de Economía y Hacienda, Cuentas, Personal y Régimen Interior, Antonio Leira, y la gerente de la Asociación de Municipios del Camino Inglés, Cristina García, quien disculpó la ausencia del presidente Manuel Mirás, ausente por COVID. Desde Galicia, Mirás asegura que desde la asociación están interesados no solo en promover el Camino Inglés, sino también en promover el conocimiento indispensable para conocer el territorio y las peregrinaciones. Ese conocimiento de los caminos de Santiago y el trabajo realizado por Cristóbal Ramírez, junto a muchas otras personas, demuestran lo importante que fue el Camino Inglés para las peregrinaciones desde el norte de Europa, esencialmente desde Inglaterra. En el plano autonómico, el vicepresidente primero de la Junta, Alfonso Rueda, junto al consellero de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, y la consellera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, además del de Sanidad Julio García Comesaña, han participado con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en una reunión del Comité Gallego ante la crisis de Ucrania. Todo es necesario que las organizaciones, las entidades sociales que están presentes aquí, que llevan mucho tiempo, son las que más experiencia tienen, hacen un trabajo de acoyamiento, las personas refugiadas, necesitan y demandan, y luego tienen que tener la colaboración de las administraciones, también tenemos las nuestras obligaciones y las nuestras competencias al respeto, tanto las entidades locales como el Gobierno central, y por supuesto, el Asunto de Galicia, estábamos presentes, aparte de un mes, responsables de aquellas materias más directamente afectadas, por lo menos en este momento, que el presidente estará en el futuro, educación, xa hay nenos e nenas ucraninos escolarizados, xa, nesta mesma semana, xa comenzaron a súa escolarización, o previsible que nas vindeiras semanas aumente este número, a mena atención sanitaria, hasta aquí me acompaño con xerro de Sanidades, xa, que necesitan, por suposto, van a ter a atención sanitaria, también todo lo que ten que ver coa vacinación, en estes momentos todavía donde estamos na pandemia, a súa inserción laboral estaba también a considerar emprego, e todas as necesidades, que xa se comentaron que algunas, relacionadas coa vivenda, e nos lugares onde estar, sobre todo, non nos días, sino en estancias de máis longo prazo. Por lo tanto, o que temos que hacer é traballar coordinadamente, xemos tamén a que corresponde a coordinación superior, un plan nacional de acollido, o Gobierno central, e a Asunta de Galicia, aportar todo aquelo que dentro de sus competencias é necesario para que isto funcione. Se falou tamén, outro día había na Conferencia de Presidentes, un compromiso de aportación de recursos, e, por lo tanto, tamén é necesario concretar isto canto antes, e saber que os recursos que se sean necesarios se van a poñer a disposición das comunidades autónomas para poder atender as necesidades que, a partir de agora, vai a haber. E, por lo tanto, creo que estamos preparados, logo é a conclusión que sacou desta reunión, para atender convenientemente a estas persoas, o que tengamos por diante, pero é necesario, insisto, esa planificación e esa xestión ordenada de todas as necesidades das persoas que, as que están aquí, o deseo delegado do Goberno, é necesario saber canto antes, cantas persoas chegaron aquí xa para poder atender as necesidadamente, e, sobre todo, organizar a partir de agora dun seito ordenado a chegada das novas persoas que vayan mellendo a Galicia, que, de seguro, vai ser un número maior. Por outro lado, la Diputación crea un plan de hasta 10 millones de euros en ayudas para os sectores agroganadero, pesquero e o del transporte. Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de Acoruña, ha anunciado que creará un plan urgente de ayudas directas destinado a los sectores agroganadero, pesquero e de transporte gravemente afectados por el alza de los combustibles e as consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. O plan, explicou o presidente, estará dotado inicialmente con 5 millones de euros e podría incrementarse hasta os 10 millones en función de as necesidades. As ayudas serán de 3.000 euros con carácter prepagable, similares a las que la Diputación aprobó el año pasado durante la pandemia para apoyar al sector de la hostelería e las agencias de viaje que se pagaron en tiempo récord. En la que contamos con representantes dos sectores da agricultura, da pesca, das cofradías de pesca e do sector do transporte después de unha reunión mantida en la que estivemos tamén por bioconferencia o vicepresidente da Diputación, Xésar Regueira e os compañeros diputados de área María Bernardo Regueira É unha reunión que pretende reaccionar como Diputación Provincial ante unha situación de difícil levanza por parte dos sectores máis estratégicos da socioeconomía da provincia da Coruña. O sector do transporte que é un sector estratégico sin duda alguna que emprega miles de familias pero sobre todo que vehicula todo o tráfico de mercancías esenciais das que depende a sociedade no seu día a día. Tamén o sector da agricultura e o sector da pesca que están a sufrir unhas carestías nos prezos dos combustibles que es fan inviable manter a súa actividade diaria. Por eso decidimos o goberno provincial poñer en marcha unha línea de axudas que quixemos explicarles previamente obter a súa aprobación previa que evidentemente non resolve para nada a súa situación pero sí que pretende aportar unha idea un pouco de luz de forma inmediata en forma de convocatoria de axudas que terá un importe inicial de 5 millóns pero chegará hasta os 10 10 millóns de euros e que vai destinada a compra de combustibles a financiar a estos tres sectores estratégicos a compra de combustibles a prezos moito máis razoables que está ofertando o sector a clave de estas axudas é que serán prepagables serán pagables nun tempo récord entre 7 horas e 24 horas despós de feita a solicitude porque cando teñen a necesidade agora xa nestes días e non dentro de 8 meses nin dun ano e por lo tanto ese vai a ser a cuestión esperemos que chegará a perto de 4 mil profesionais dos tres sectores na provincia da Coruña nun escenario que nos gustaría que o resto das administracións copiaran se nos centramos en los municipios de la comarca Mujercitas una cuestión de género Mujeres del siglo XX Retrato de una mujer en llamas Persepolis son algunos de los títulos que figuran en esta muestra organizada por el Ayuntamiento de Narón con motivo de la conmemoración del 8M Día Internacional de la Mujer Los actos enmarcados en esta fecha incluyen además la exposición itinerante Mujeres de Narón que ya estuvo en la Plaza de la Gándara esta semana se llevó a la Plaza de la Constitución en la Solaina y el 22 de marzo se podrá ver delante del Local Social del Val y el 28 de este mes junto al Pazo de la Cultura En la muestra formada por 16 panales expositivos colocados en 4 tótems de 2 metros de altura se pueden ver recursos municipales ante situaciones de desigualdad o violencia de género contenidos sobre la conmemoración del 8M o información sobre la revuelta de las Pedradas y también sobre el estudio realizado por el Ayuntamiento sobre conciliación durante la pandemia de la COVID-19 En el Área de Cultura este sábado además se podrá ver en el Pazo el monólogo La Ciudad de las Damas a las 8 de la tarde protagonizado por Dayana Contreras y relacionado con la temática femenina al igual que los proyectos este mismo mes para el día 25 Guerra de Identidad a las 8 y media y Débora Bukusik y el 26 a las 8 Bravas a cargo de la gallega Isabel Risco Avec o o o ¡Gracias por ver el video! Y también llegarán las precipitaciones. En concreto, mañana sábado amaneceremos con los cielos soleados, aunque con la llegada de la tarde nos acompañarán unas leves lluvias que desaparecerán con la llegada de la noche. El domingo continuará siendo un día en el que predominará la alternancia de cielos nublados con otros más despejados. Al comienzo de la próxima semana será la misma situación meteorológica, pero ya el martes volverán los chubascos. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en ascenso moderado y máximas que sufrirán este fin de semana un importante ascenso a pesar de que irán oscilando. En concreto, mañana sábado las mínimas se situarán en los 8 grados, mientras que las máximas llegarán a marcar los 22. Pocas oscilaciones notaremos en las próximas jornadas, puesto que, por ejemplo, el domingo seguiremos con esas máximas elevadas, en este caso en 21 grados. Los trabajadores de mantenimiento de jardines denuncian la grave situación en la que se encuentran y sobre la que llevan reclamando soluciones desde el comienzo de legislatura. Maite Deus confirma que los presupuestos de Ferrol para este ejercicio en breve estarán encima de la mesa y que será un documento continuista. Alcaldes de la comarca recibieron en el Ayuntamiento de Ferrol a una representación del transporte para interesarse por sus demandas. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero volvemos el lunes con toda la información de Ferrol y la comarca. Que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.